Leyes de viviendas estatales y federales. Cuatro puntos del examen. Hoy, si lo comparan con ayer, va a ser un día más suave. Ayer tuvimos capítulos muy densos, como el número cuatro. Y ustedes son cosas que no ven en la vida diaria. Corredor de transacción, agente exclusivo, agente dual. Todas esas cosas no son lógicas. Ahora más bien vamos a hablar de cosas que son más de sentido común. No discriminación, por ejemplo, con el capítulo 7. Algo que a uno sí dice, bueno, tiene sentido que no sea así. Entonces, el capítulo 7 habla de las leyes federales. Mira que este capítulo ya no vamos a hablar de leyes estatales. Ahora vamos a hablar de leyes federales que son aplicadas a todo Estados Unidos. Y son cuatro puntos acá. Vamos a subrayar la Ley de los Derechos Civiles de 1866. Lo vamos a subrayar para el examen del Estado. Miren esta ley de 1800 y dice que esta ley prohíbe cualquier tipo de discriminación en transacciones de bienes raíces, de propiedades residenciales y o comerciales basados en la raza de la persona. Entonces, miren esto, muchachos. Raza es la palabra clave y 1866 y sin excepción. Podríamos hacer así. 1866 raza sin excepción. Así lo vamos a a resumir. Cada vez que le hablen de la ley de 1800, no hay esta es otra cosa que nos ayuda para reconocer esta ley. No hay ninguna otra ley que nosotros estudiemos que sea del 1800. La única que es del 1800 es la que protege contra la discriminación por raza. Y cuando se trata de discriminación racial, no hay ninguna excepción. No hay ninguna. Muy bien. Entonces. Siguiente. Más de, poco más de 100 años de la ley anterior, apareció la ley de los derechos civiles de 1968 que se llama la ley de la vivienda justa. Esto en inglés es el fair, fair housing. Y vamos a subrayar esto también para el examen del Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos leyes? Salta a la vista. Mientras que la ley de 1866 solo se preocupó de la discriminación racial, la ley de la vivienda justa de 1968 agrega más razones. Tenemos raza, tenemos color, tenemos religión, tenemos sexo, hombres, mujeres, tenemos nacionalidad, tenemos impedimentos físicos y tenemos estatus familiar. Miren una diferencia, ¿no? Raza y color son dos cosas distintas. Aquí están separadas. Y es verdad, claro. ¿Y qué creen que sea estatus familiar? Casado, soltero, ¿no? Vela no dice. Estatus familiar, casado, soltero. ¿Alguien que tenga alguna otra idea? ¿Y cel? ¿Tú tienes alguna otra idea? Estatus familiar en el estatus familiar es la profesión que tenga la familia que se llama familiar o... No, no, eso no, por ahí no. Ahora, tampoco quiero decir que lo que diga Vela estaba bien, solo profesión por ahí no va. Nacionalidad, claro. Sí, pero este, estatus familiar, ¿qué significa? Estatus familiar. Inmigrantes, puede ser, puede ser, puede ser. Si estás casado, si estás soltero. Ok, el estatus familiar nosotros no lo conocemos porque en nuestros países, no sé si ahora ya, pero antes no, no se tomaba en cuenta el estatus familiar. Hay solo dos estatus familiares en la vida. ¿Con hijos o sin hijos? Ese es tu estatus familiar. Porque lo que ustedes me dicen de casado, soltero, se llama marital estatus en inglés. Marital estatus. Y no está dentro de esta ley. Y marital estatus es casado y soltero. Aquí no hay divorciados. Si está divorciado, es soltero. ¿Con hijos o sin hijos? ¿Family al estatus? Con hijos. ¿Family al estatus? Sí, hijos. Entonces, a ti no te pueden discriminar por tener hijos, por ejemplo. No, mire, sabe que esta propiedad no se alquila a personas que tengan niños. Eso está prohibido. Ahí claramente está esta categoría. Categoría. Existen, y sí, yo también, pero es una excepción. Se llaman las comunidades 55 plus. Las comunidades de adulto mayor. 55 plus. En esas comunidades hay una restricción para niños. Dice, no pueden vivir personas mayores, menores de 14 años o de 18 años. Hay que chequear eso en el libro 18, creo. Y de visitas no pueden estar, no pueden venir menores de 14. Algo, algo por ahí hay. Pero ahí tenemos una discriminación legal. Sí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que los niños hacen ruido, gritan, porque son felices. Entonces parece que a algunas personas mayores eso no les gusta porque la felicidad los molesta. La música, la alegría, es fastidioso. Y los zapaticos de los niños. Eso, eso, eso no les gusta porque como han llegado a la edad mayor, sin sabiduría, porque imagínate que más para los para los que siguen las enseñanzas de Jesús, dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Alguna vez dijo eso, ¿no? Entonces, yo creo que estar rodeado de niños es bueno, pero bueno, pero no de adolescentes. Los adolescentes son muy tremendos. Quizás por ahí es que se refieren más la problemática de los menores de 18 no creo que van allantando por los niños pequeños, sino más bien por los adolescentes que son tan tremendos. Sí, adelante. Sí. Ajá. Claro, claro, zapate. Claro. cuando ellos se ponen en comprensión. Entonces, eso, esa, eso, 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 eso es una pregunta interesante la dice él, no la voy a repetir. A ella cuando le alquilaron, dijeron, miren, a usted no le puedo dar los pisos altos, le tengo que dar los pisos bajos. Eso es ilegal. Eso es como decir, ah, usted trae niños, ok, le vamos a dar entonces en el último edificio, donde esté un poquito más alejado para que no perturbe a los otros. Exactamente lo mismo. No debe, no debieron decírtelo. Quizás lo pudieron haber hecho sin decírtelo. Pero el decírtelo creo que fue un exceso, ¿no? Creo que fue un, se les pasó la mano. Porque eso es discriminación, o sea. Sí, pero entonces los vecinos son los vecinos y 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 los vecinos se llaman a la policía. ¿La policía qué hace? Imagínate. Molestar a la policía porque los niños corren. Es porque sí, porque son cientes. ¿Te ha pasado a ti que te han llamado a la policía? No, no, pero siguen. Muy buenos días, muy buenos días. Yo recuerdo una vez que un vecino salió de su casa un primero de enero y dejó una puerta de las, de las puertas de vidrio abiertas y se salió y se salió su perro. Salió el perro. El perro salió cuando quiso salir, entraba cuando quería entrar, pero la cosa es que el perro entraba y salía ese día. Gracias, qué belleza, la colada, la colada. No me lo van a creer, pero la batería de acá no me lo siento. Ay, bueno, yo no. ¿Por qué se quita la coladilla? Aquí se quita donde está ponera, pero al lado, o sea, al lado, por ARC, hay un sitio buenísimo, tienen comida, es un hotel, claro, tienen salada y tienen otras cosas y te dan puntos así como ponera y todo, pero este es café con leche. No, pero este coladita está bonito. Gracias, gracias por la coladita. Solo que me quedé estancada, no me prendí a estar. Oh, gracias. Ay, muchas gracias. Cómo creo que ya están aprendiendo, ¿no? La palabra es el profesor. La palabra es el profesor. Eso. Ya. Fue el profesor Jirafales, ¿no? Que le traían su manzana y Ñoño le trajo una sandía. Y el chavo le trajo una manzana también, pero se la vino comiendo. Entonces, cuando, cuando se la entrega, le entrega toda la manzana comida y viene llorando y le entrega, chavo, pero no te preocupes. Ay, pero profesor, es que me comí su manzana. No, no te preocupes, chavo, es que eran dos y también sacan la otra que se la había comido. Voy a ponerles eso ahora para reírnos un rato. Entonces, les decía eso que no te deben discriminar por esas razones, ¿no? Te pueden discriminar. Mira que cuando ustedes piensan en la discriminación, aquí tenemos discriminación legal. Por ejemplo, señora, usted tiene mal crédito, no puede alquilarse una casa. Y eso es más, eso es más grave, porque si tú tienes mal crédito, tú no solamente no puedes alquilar, tú no puedes comprar un carro, tú no puedes ni siquiera conseguir un trabajo. Y eso es, yo creo que demasiado. Max, si me, si está, está probado estadísticamente que más del 40% de personas que tienen mal crédito, no es debido a deshonestidad, sino a problemas familiares como divorcios, como enfermedad, como despido, como accidente. Y obviamente uno acá deja de trabajar 90 días y ya está en quiebra. Acá tú sabes que tú no puedes parar porque si tú paras 90 días, como todo está prestado, como todo está financiado, vivimos como que adelantados. Entonces, si se deja de producir por un tiempo, yo digo, el promedio es 90 días, 90 días ya está fregado. Y si tú tienes una, ¿cómo se dice? Unas cuentas que pagar, pues empiezas a demorarlas. Y, escuché bien, el sistema de crédito como está diseñado no dice, hoy, el señor tuvo un accidente, no, pues no le puedes, no lo puedes arruinar el crédito porque eso no fue que él, no es que él sea mal pagador, pero el hombre está en el hospital y el hombre es un landscaping. O sea, si él no está, no, no gana. Eso no toma en cuenta el sistema de puntaje crédito. Toca en el botón y lo que sale ahí nada más. Tú, tú eres, tú eres tan, tan mal paga como, como el que realmente es un tramposo. Como el que, efectivamente, ¿no? Entras en el mismo saco, el mismo renglón. Tú, que te accidentaste o tú, te despidieron del trabajo o a veces el divorcio. En un divorcio, cuentas mancomunadas, se pelean. Voy a, voy a contarles algo porque tengo la, la experiencia de tantísimos alumnos que nos cuentan sus, un poquito de sus cosas, ¿no? Profesor, yo me está, yo me divorcié de mi esposa. Todo iba bien hasta que entraron los abogados, profesor. Nos hicieron, de alguna manera, ya no, ya no teníamos contacto entre nosotros y todo era a través de los abogados que cobraban por hora. Y después creo que me di cuenta que a veces me parece que lo hicieran a propósito de enredar. Estábamos, pero estábamos claros nosotros cuando nos fuimos a los abogados y después dejaron, nos dijeron que ya no nos habláramos entre nosotros y que ellos lo hacían todo y todo estaba más enredado. Así que, no, que no, eviten eso. Y valores de sociedad. Y, y este, perder para ganar, pues, ¿no? Imagínate que tienen una tarjeta mancomunada. Imagínate esto. Él o ella, por fastidiar, revientan esa tarjeta. No sé si me explico, o sea, ¿cómo? Le sacan todo. Y de ahí no la quieren pagar. Bueno, perder para ganar, te toca pagarla para no dañar tu crédito. No puede evolucionar. Sí, claro. Aquí hay que perder. Porque si no, perdemos los dos. Dice un dicho, cuídate de la persona que no tenga nada que perder. Es peligroso. Porque hace cosas irresponsables. Porque no tiene nada que perder. No le importa. No le importa. No tiene nada que perder. Sí, cuídate de aquel que no tenga nada que perder. ¿Cierto? Tener con cuidado. Como dice también la Biblia, dice, sean mansos como palomas, pero astutos como lobos. Creo que dice algo así. Como una serpiente. Bien, entonces, ¿qué se tienen que aprender acá, muchachos? Los siete, las siete categorías que están protegidas. Y les voy a dar un secreto. Que dentro de esas categorías no se incluye la edad. Dentro de las clases protegidas no se incluye la edad. Entonces, ustedes van a tener una pregunta en el examen del Estado que habla de esto. Vamos a mirarla. Nos vamos al final del capítulo siete. Y la primera pregunta es la que yo necesito mostrarles. Sí, la uno, la uno, en la página setenta y cinco. Ahí está. la primera pregunta. Y les voy a enseñar un, un, ¿cómo se diría? Un truco para sacar la respuesta fácilmente. Yo les dije que la edad no era una clase protegida. Ustedes pueden responder esta pregunta simplemente por descarte. Donde vean edad, esa no es. Y la que le quede va a ser la respuesta correcta. Así podemos trabajarlo en el examen. Sí. La C. O sea, ¿cómo pude responder esta pregunta? Porque escogí la que no tenía edad. Esa fue la forma como llegué a la respuesta aquí. Eso no se puede aplicar en todas las preguntas. Es conocimiento de nosotros que sabemos cómo viene y les damos estos tips específicos para ciertas preguntas como esta en este caso. Ahora, mira lo que dice de esta ley. Esta ley no aplica a todo tipo de viviendas. que quiere decir que que sí tiene excepciones. Hay momentos en que se puede discriminar. Las viviendas cubiertas bajo esta ley incluyen viviendas unifamiliares. No subrayamos nada todavía acá. Viviendas de propiedad del Estado. Viviendas de personas naturales si están negociándose a través de un corredor. Esta es la que quiero que ustedes no que la subrayen sino que la analicemos para nuestro trabajo. Viviendas de propiedad de personas naturales si están negociándose a través de un corredor. Si tú vendes tu casa solo by owner no la estás vendiendo a través de un corredor. esta ley no te aplica. Entonces puede que venga un comprador señor José Bruso y viene a hablar conmigo que es el dueño. Yo soy el dueño. Yo le digo mire si a usted no le vendo la casa. ¿Por qué? Porque usted no es de mi religión o porque usted no es de mi nacionalidad. No va a pasar pero tú podrías hacerlo. De lo que no lo puedo discriminar es por raza porque la de 1866 nos dice que por raza nadie se le puede discriminar. pero si yo esa misma casa la vendo a través de un agente de bienes raíces como por ejemplo Miriam ya entra ya yo no puedo discriminar. Pero si yo estoy vendiendo mi única casita si puedo solo sin ayuda. Ahora si yo tengo más de cuatro en total ya me fregué también. No importa que la vendas directamente ya tienes que cumplir con esta ley también. Es para las personas que a quienes no le aplica esta ley a la persona que tiene una dos hasta tres casas y las está negociando por su cuenta. Ya tiene cuatro o más ya es como un inversionista entonces ya tiene que cumplir con toda la ley y así yo tenga una sola casa si la estoy vendiendo a través de un broker o un realtor ya también tengo que cumplir con la ley ahora una sola casa ahora todas estas cosas son como agricultura general pero lo que le quiero decir no no se subraya porque no viene en un examen solo lo subrayado yo lo subrayé esto y de verdad que no debía hacerlo porque podría estar confundiéndolos ustedes entonces la las excepciones por esta ley especiales las organizaciones religiosas vamos a subrayar eso para el examen del estado pueden restringir la asignación de sus viviendas a solamente sus feligreses siempre y cuando no se discrimine de otra manera la entrada de nuevos fieles a la iglesia mira las iglesias pueden tener dentro de sus servicios propiedades en alquiler pero solamente para la gente que es de la iglesia entonces tú vas y tú dices mira puedo alquilar no no puedo alquilar porque porque solamente son para la comunidad del de la roca la roca fuerte del pastor de sus ovejas así se llama la iglesia entonces del último día entonces se puede hacer pero yo puedo participar de la de la congregación si usted puede venir y ser parte de nuestra iglesia perfecto ellos tienen una excepción pero no te puedes ir a la casa de pastora es grande pero ahí no entra nadie más ni ir en su avión tampoco como si ir en el avión como si ir en el avión él puede porque él es un pastor pues ellos a quién siguen los pastores no pero a jesús creo o sea imitan a jesús verdad y él iba en un burrito verdad así dice el evangelio que él entraba en un burrito y que decía que el hijo del hombre no tenía ni donde apoyar la cabeza en la noche verdad pero eso no lo han entendido ellos parece pues los tenemos modernos claro ahora ahora en ese tiempo no habían este aviones pues porque si no seguro también jesús llegaba en su avión bueno voy a dejar la ironía voy a dejar la ironía vamos a dejar la ironía porque así como deben haber buenos también deben haber malos como en todos lados y es muy respetable pero bueno aquí estamos y con respeto siempre con respeto con respeto señores las organizaciones religiosas pueden hacerlo y también los clubes privados eso no se va a subrayar actividades prohibidas tres subrayadas yo quiero preguntarle Stephanie si pudo descansar anoche qué bueno Stephanie me alegra mucho yo también te cuento te vi bien cansadita al final de la tarde pobre una coladita ahora para después de almuerzo vamos a ir todos para traer una coladita señores acá les regalo tres preguntas del examen del estado y en y en lo que es el rompe cuadras también vamos a tener una pregunta para el curso curso y esto es estado estado y estado ajá el que rompe cuadras quiere decir el el ya vamos a ir a llegar la primera que vamos a estudiar se llama conducción steering así se llama en inglés steering conducción limitar las opciones de los compradores llevándolos a determinados vecindarios donde hay personas por ejemplo de su misma nacionalidad te voy a poner un ejemplo llega un comprador del país X para no mencionar nada y yo y yo como agente digo país X oye a estos del país X les encanta vivir acá no sé por qué pero ahí siempre a la mayoría de los del país X están ahí reunidos entonces yo lo voy a llevar y le voy a mostrar propiedades allá porque yo sé que le va a gustar no ves que a todo el mundo que viene de allá pareciera que le gusta allá y así lo hago y viene otro del país Y y entonces lo llevo para allá porque yo sé que allá hay más de sus compatriotas bueno eso es steering está mal quizás tú lo puedas ver lógico claro cómo vas a hacer eso pero vamos a poner un caso distinto vamos a poner que el cliente me dice así mira yo quiero que tú me busques una casa en un vecindario hispano porque yo no hablo inglés entonces yo necesito un vecindario hispano me ponen en problemas mi querido cliente yo no puedo buscar propiedades con ese criterio no puedo no hay esa categoría yo cuando voy al MLS yo no puedo poner hispanic neighborhood está contra la ley ahora ¿qué es lo que sí puedo hacer? le puedo decir a mi cliente don José dígame el nombre del vecindario que usted quiere vivir dígame el nombre dame el nombre de un vecindario ¿cualquiera? dígame ese vecindario ok yo le busco ahí perfecto hasta me puede decir la calle que quiere vivir un psicólogo no un psicólogo es más amplio más amplio estoy diciendo que es más inclusive hasta más específico te puede decir hasta la calle que quiere vivir yo le busco ahí pero no me diga no me diga que usted quiere vivir en un vecindario hispano porque no lo puedo ayudar ahora tú me puedes decir quiero vivir cerca de un hospital sí tú me puedes decir por ejemplo quiero vivir cerca de mi sinagoga te atiendo de escuela te atiendo pero no me puedes decir vecindario donde hayan más personas de país tal o donde se hable tal cosa o donde se compre colada en cada esquina no se puede así no se puede ok tienten a agruparse ¿verdad? tienten a agruparse ok sí es de Brasil 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 ¿qué sucede Isel? sucede que de manera natural se van agrupando en ciertas comunidades de manera natural lo único que dice la ley es que no sea por tu culpa como agente de bienes raíces que tú no lo fomentes pero la gente vive donde le da la gana por eso le dije dígame dónde quiere vivir el vecindario pero yo no o sea yo no le puedo decir dónde es hispano pero usted me puede decir yo quiero vivir en la pequeña Habana que es un un vecindario de allá de Miami lindo lindo yo aprendí aquí a apreciar todas las culturas no no me parece nada malo ni nada bueno o sea todo es de como tiene que ser por la crianza que han tenido adelante Coro no tranquilo me llevó un recuerdo de que estaba conveniente de una persona que estaba buscando a casa sí y en un día la persona le hablaste y le dijo porque la misma persona había buscado un listing o algo que fue cuando salga no sé y le dijo quiero ver casa en tal sitio y la persona que lo hace bien y le dijo lo llevó pero le dijo bueno o sea tal y tal cosa tal bien con esta propiedad lo que nos está contando para la gente que está escuchando la grabación lo que nos está contando su compañera Coro es que el mismo agente le dijo a su cliente que él no viviría ahí ok vamos a analizar porque hasta dónde puede llegar uno en sus recomendaciones si yo le digo yo no viviría aquí porque es una zona de mucho robo no estoy faltando a ninguna ley pero si le digo yo no viviría aquí porque aquí está lleno de tales personas estoy tremendamente faltando con la ley yo puedo dar una recomendación basado en el crimen en lo inseguro de la zona en el tráfico claro imagínate yo no viviría acá porque está pegado a la escuela señor yo no lo haría usted no sabe pero esto a las 8 de la mañana son filas de carro y a las 2 de la tarde son filas de carro yo acá yo no viviría yo le puedo decir así a mi cliente y no estoy haciéndolo mal porque le estoy diciendo como asesor conocedor de la zona que esa ubicación es una ubicación que va a estar fastidiado pero si se trata de yo no viviría acá porque acá viven personas de tal lugar o que son así ahí es donde estamos mal hay que ver por qué lo hizo está mal es que los veteranos no son una clase ni protegida ni no protegida ¿no? yo preferiría evitar por seguridad todo tipo de comentario referente al tipo de persona que vive ¿no? sí siempre ante la duda de esas cosas es mejor el silencio ahora sí adelante mamá sí lo podemos decir lo podemos decir tranquilamente sí miren muchachos yo les voy a enseñar ahora algo que lo enseño en el curso de ventas hay una aplicación que se llama crime spot no spot crime spot crime vamos a poner aquí la aplicación spot crime y ¿qué vamos a hacer en este momento? bajar la aplicación ese winder está bien afilado hay que bajar la aplicación spot crime spot crime yo los voy a llevar aquí en la spot crime app eso crime alert spot crime y les voy a mostrar aquí spot crime crime así así luce entonces vamos a colocar una dirección ¿qué les parece si colocamos la dirección del edificio? esto es 3505 lake linda drive orlando florida florida mira esto mira esto nosotros nos encontramos aquí ¿o dónde nos encontramos? donde está el signo rojo ¿sí? aquí ¿verdad? ajá ahí estoy ya entonces aquí no ha habido aquí no ha habido nada aquí ha habido algo vamos a hacer un click aquí ¿qué ha habido acá? un robo un hurto mejor dicho un theft ¿qué dice aquí? que ha sido en la 4707 block of lighthouse road orlando florida del orlando police department sí entonces claro entonces si tú le dices por ejemplo y dígame Bella ¿es segura la zona? sí vamos a ver qué dice la aplicación spot crime y abre si lo que salga es lo que sale y ahí no es tú o sea ¿tú qué podrías hacer si eso es algo que es un fact es un hecho? no es que tú estés hablando mal de la zona es que tú estás mostrando la realidad no estás haciéndola nada mal hay otra aplicación que se llama next door neighbor vamos a ponerla aquí next door neighbor next door neighbor esto es bueno esto es bueno para tenerlo en las comunidades ¿por qué? porque imagínate que se perdió un perro entonces tú vas al app y dices mire se me perdió mi perrito por favor si alguien lo vio acá está la foto porque eso es private social network for your neighborhood por supuesto ahí ustedes no se pueden meter a vender propiedades next door exactamente eso ¿cómo así? ¿dónde? ¿las comunidades? en las comunidades no, no se pueden meter a vender propiedades dentro de esta aplicación porque esto es para post para publicar cosas relevantes a la vida en esa comunidad no para que tú hagas tu publicidad de agente de bienes raíces a eso me refiero ahora lo que ustedes pueden hacer es un grupo de whatsapp perdón una página de facebook de la comunidad y empiezan a publicar cosas relevantes sobre la comunidad o sobre el edificio y van invitando a todos los residentes a hacerse miembros de ese grupo y ustedes son los administradores del grupo y dan contenido de valor a la gente de ese edificio de esa comunidad y pueden utilizar la página de la ciudad para copiar y pegar los eventos que van a tener en la ciudad se trata se trata de dar información valiosa de la ciudad a sus a sus clientes o sea ustedes tienen que ser una fuente de información y después y ya la venta va a ser sola o sea no vendan sirvan asesoren miren acá están los últimos las últimas ventas en el edificio tú nos dices yo te vendo tu casa yo te vendo tu apartamento tú compartes información que estimados vecinos aquí les dejo la relación de las tres últimas ventas del edificio o estas son las ventas del mes de febrero o del mes de julio imagínate a quién no le va a interesar que vive en ese edificio saber qué se vendió y a cuánto se vendió no sé si esta aplicación lo dice pero la página de facebook sí lo dice no es que sí lo digas pero en la página de facebook sí lo puedes aplicar sí lo puedes hacer yo mal haría diciéndote cosas de next door porque yo no la uso pero sé que alumnos la usan y es muy buena entonces yo no te puedo hablar de next door porque yo no la conozco pero yo sí te puedo decir que si tú abres una página de facebook con el nombre de tu edificio o con el nombre de tu urbanización y empiezas a invitar a los a los residentes a que se unan a la página entonces cómo podrías hacer para que los residentes se unen a la página de facebook a ver quién me da una idea oye inviertes un dinero con facebook y ya está qué bueno eso es todo yo invierto un dinero con facebook para promocionar la página en este lugar y más temprano va a caer automáticamente le sale su teléfono automáticamente arranca abres facebook y dice página San Regis San Regis community San Regis building San Regis residence ya está y dice uy San Regis yo vivo en San Regis déjame chequear y empiezo a ver cosas interesantes empiezo a ver cosas interesantes qué voy a hacer unirme a la página pero si yo abro San Regis community San Regis lo que sea no residence entro y veo si quiere comprar o vender su propiedad contácteme ah no no quiero nada nadie va a las redes sociales para comprar pero uno compra en las redes sociales nadie va a las redes sociales a comprar pero uno termina comprando tú sabes que es difícil lavar los vasos por dentro no si o no porque si el vaso es muy angostito no entra bien bueno ayer compré un aparato un 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 aparatito que tú metes el vaso y lo lavas por fuera y lo lavas por dentro 14 dólares en Instagram lo compré porque no yo dije esto le va a gustar a mi esposa lo pega con un chupón en el en el zinc mete el vaso lo gira lo lava es como una como un cepillo y lo compré exacto y tú metes el vaso nada más y lo va lavando por fuera me pareció súper práctico ingenioso quien lo inventó claro solamente que eso no llega al público en general pero a alguien se le ocurrió hacerlo y es más alguien se ha vendido por Facebook por Instagram ya lo compré es un no brainer o sea más barato es tenerlo que no tenerlo yo no fui a Instagram a comprarme un limpiador de vasos por dentro no estaba ahí exacto entonces exactamente exactamente muy bien las oportunidades para para hacer dinero nunca han sido tan fáciles como ahora nunca pero también les puedo decir algo que la mayoría de nosotros somos ¿cómo se diría? analfabetas o analfabetos o es con A ok analfabetas quiere decir que no sabemos leer ni escribir en este nuevo mundo con esta nueva forma de vender somos analfabetas y es por eso es que no lo vemos la oportunidad pero si nosotros decimos ok somos analfabetas vamos a aprender este nuevo lenguaje esta nueva escritura uno le abre una posibilidad porque no solamente real estate es todo tú pones ese aviso y ese aviso es un robot que no para imagínate que se venda cuatro a la hora cuatro por hora cuatro por hora porque el costo de eso a mí me lo vendieron en 15 dólares 14.95 pero el costo de eso no supera los 3 dólares por mayor no supera los 3 dólares y seguro puede ser un SIDA no es pero y donde lo haya hecho pero no supera los 3 dólares no no 25% como mínimo como máximo entonces supongamos que 10 dólares te ganas por cada uno supongamos que vendes 4 por hora 40 dólares por 24 vamos a suponer que vendas solamente 10 horas de las 24 400 dólares de diarios sin moverte de tu cama porque hasta el shipping te lo hace una empresa ni siquiera tienes que estar metiendo en caja y mandándolo por correo nada hay empresas que te hacen todo lo que es el shipping de tu producción tienes que tener la inteligencia de hacer la publicidad enfocada no es difícil pero es un nuevo lenguaje la gente se queja no tengo no tengo dinero no tengo dinero pero es que no vas a tener dinero buscando en el negocio tradicional negocio tradicional ya no existe como tal vamos a hacer una tienda ¿estás loca? ¿una tienda? ¿una tienda? ¿estás segura de lo que estás hablando? con todo lo que tienes que invertir no pero un kiosco en el mall ¿un kiosco en el mall? por lo menos son 30 mil dólares para que el kiosco vea la luz y tú con mucho menos armas un negocio online que te da mucho más sin necesidad de que tú estés presente o de que tengas a un empleado pero hay que aprender ese lenguaje y no hablamos ese lenguaje muchos de nosotros ¿y ese curso lo da usted? no pero yo tengo alguien que nos da facebook advertising porque ¿qué es lo que pasa? como decía Henry Ford yo no necesito saber lo que usted me pregunta porque le hicieron unas preguntas sobre sus motores yo no sé ni tengo la idea ni quiero tenerla tampoco porque yo le pago a alguien para que eso me lo resuelva entonces yo no pretendo estar on top of todos los cambios de facebook pero yo sé que alguien lo hace porque ese es su principal negocio yo lo traigo para mi equipo y me resuelve ese tema yo no me preocupo de lo que es el marketing porque yo tengo alguien que me lo resuelve y yo aprendo de esa persona pero no quiero pero no quiero estar detrás de todo lo que de todo lo que va cambiando porque tú sabes que facebook e instagram van cambiando las cosas y lo que se hacía hace un año y ahora no funciona pero si lo tengo adelante por favor yo estuve viendo un documental de la presidencia de Trump y cómo él ganó la presidencia y él invirtió mucho dinero en una competencia más caro y analista ajá es tremendo escándalo y él prácticamente ganó la presidencia solamente con publicidad redes sociales solo con publicidad él ganó y él sabe que iba a ganar la campaña y todo por redes sociales solamente por eso me pongo me erizo de lo que podemos hacer con las redes sociales hoy para ganar la presidencia imagínate pues si puedes vender ¿qué es ganar la presidencia? es vender una idea vamos a seguir aquí muy interesante todo lo que ustedes me han comentado pero hay que tener pendiente eso es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender a hablar entonces la conducción está mal el rompecuadras va a venir en los dos exámenes o blockbusting inducir a los propietarios a vender sus propiedades haciéndoles el comentario que grupos minoritarios se están mudando cerca de sus propiedades explico voy tocando la puerta ¿sí? señora ¿qué tal? yo soy agente de bienes raíces quería saber si usted quería vender su propiedad no, no quiero vender su propiedad ¿ha escuchado lo que está pasando últimamente en el vecindario? están robando carros todos los días no, no sabía ¿sí? ni los pajaritos vienen ya ¿se acuerda que antes venían los pajaritos acá? ya se fueron bueno cualquier cosa estoy aquí a la orden y va y empieza a sembrar pánico ¿no? puede ser verdad pero está prohibido hacerlo cuando te venden alarma cuando te venden alarma o cuando le querían vender una póliza de seguro de accidentes a Porky el pato Lucas agente de seguros le quiso vender una póliza de accidentes a Porky y porque decía pero yo no necesito yo paro aquí en mi casa aquí en mi casa no me puede pasar nada y entonces el pato Lucas le voy a demostrar que en una casa hay muchos peligros y le empieza a poner trampas dentro de la casa en las que todas cae el pato Lucas entonces al final le compra la póliza porque vio todo lo que le pasó al pato Lucas y dice mire ¿sabe qué? me he dado cuenta que es bien peligrosa la casa porque he visto todo lo que le ha pasado a usted y le compra la póliza esa es la rompecuadras después termina muy graciosa esa ese sketch está mal punto es ilegal y va a venir en la clase en el examen de la clase va a venir y va a salir también la palabra blockbusting o sea que inducir a la gente a vender es blockbusting o rompecuadras línea roja es algo que nosotros como agentes de bienes raíces no podemos cometer porque esto le toca a los que niegan préstamos o cobertura de seguro que no se dice aseguranza en ciertas áreas o comunidades de clases protegidas o sea no te deben negar un préstamo porque tú vivas en cierto lugar no te pueden negar una cobertura de seguro porque tú vivas en cierto vecindario o porque tú pertenezcas a cierta clase protegida ¿me podrían dar un ejemplo de una clase protegida en este país? veteranos los indios es el ejemplo más notorio son los indios sí son los ¿no? pero los veteranos son si te digo si te digo te miento o sea los indios si te puedo dar ese ejemplo y ahí me quedo no he investigado más tienen beneficios pero no son una clase protegida ajá bien dicho yo creo yo creo me voy con eso ya claro tienen beneficios pero no son una clase protegida bien me quedo con esa información entonces los indios ley de americanos con discapacidades muchachos es una ley que salió en el 1990 y salió con el propósito de que las personas con discapacidades pudieran entrar a los edificios públicos entrar a un baño público ir a un centro comercial en general movilizarse lo más natural posible con una silla de ruedas entonces por ejemplo si vas a hacer una escalera tienes que hacer una rampa al costado si vas a hacer un centro comercial los baños tienen que tener uno de discapacitados siempre la altura de los interruptores de luz tienen que estar a esa altura por una razón específica el ancho de las puertas tiene que ser un ancho específico y así sucesivamente las veredas tienen que tener rampas muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno el ejemplo exactamente muy bien otro ejemplo interesante por cada 25 estacionamientos uno de discapacitados es una regla gracias Miriam por ley por ley entonces ¿cómo va a venir esta pregunta en el examen de la clase? la tenemos aquí dice esta ley exige que los propietarios de construcciones existentes o sea propiedades que han sido construidas antes de esta ley no después después de la ley tienen que ser todas acorde al código nuevo dice que los propietarios de construcciones existentes deben realizar todas las modificaciones necesarias para que sus propiedades sean adaptadas a la ley si es que esto se puede realizar y acá viene lo que lo que tenemos que acordarnos para el examen siempre que se pueda realizar con poco gasto o esfuerzo y ellos no deciden cuánto es poco el dueño decide entonces prácticamente le dicen al dueño mira es lo que te dé la gana no sé si me entiendo dice si usted que tiene un edificio del año 1980 tiene que cumplir con la ley siempre que sea sin mucho gasto o esfuerzo y de repente para el dueño le parece hacer una rampita ese es mucho gasto mucho esfuerzo entonces tranquilo no pasa nada en cierta forma se cumple el principio de una ley porque no puede ser retroactiva entonces esta ley sería retroactiva pero en pero es una retroactiva voluntaria o sea oye si tú consideras que es mucho trabajo déjalo como está entonces en el en el examen de la clase la pregunta va a decir qué es lo incorrecto y lo incorrecto es que tengan que hacer las modificaciones sin importar el gasto o esfuerzo sin importar el costo no ese es incorrecto porque tiene que ser con poco gasto o esfuerzo del 90 para adelante ya toda ya mira ves estos edificios ya todo tiene rampa todo está acomodado con con las especificaciones de la ley los baños por todos lados vemos ya normal estas cosas ahora vamos a hablar de la ley de arrendadores e inquilinos residenciales en florida esta es una ley que yo les recomiendo leerla porque es muy instructiva se refiere a todo lo que es relación entre el casero y el inquilino todo lo que tenga que ver con esa 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 relación está en esta ley por eso dice acá el propósito de esta ley es hacer más justas las relaciones entre arrendadores de propiedades residenciales en inglés landlords y sus inquilinos tenant esta ley solamente aplica al alquiler de viviendas single family homes y duplex no aplica apartamentos en cooperativas condominios casas móviles cuando son utilizados por un periodo vacacional o sea esta ley es para las rentas de más de seis meses no para el alquiler de una semana no para el alquiler de tres meses lo que se llama el seasonal rent depósitos y pagos de rentas por adelantado los depósitos de garantía es dinero que el inquilino le entrega al dueño como una garantía para que el propietario en caso de que la perdón como una garantía para el propietario en el caso que la propiedad tenga daños que el inquilino no quiera reparar ya sabemos este dinero debe ser manejado de alguna de las maneras que se enumeran líneas abajo mantener el dinero en una cuenta en una cuenta separada que no gane intereses en un banco de florida atención cuando tú eres dueño de una propiedad y la alquilas el inquilino normalmente normalmente da un depósito por si se rompe algo por si deterioran la propiedad más de la cuenta y ese depósito normalmente es un mes de alquiler puede ser más por ejemplo si tú alquilas una propiedad que está amoblada puede ser que tú en vez de un depósito de un mes de depósito pidas dos meses de depósito no hay no hay restricción para eso bueno ese dinero a ti te lo entrega el inquilino y lo que mucha gente hace es lo mete en su cuenta personal y se lo gasta y cuando hay y cuando hay que entregar la propiedad saca de su misma cuenta personal hace un cheque y se lo entrega y dice que está tu dinero pero la ley dice que eso no debe ser así la ley dice que ese dinero no se debe tocar y que ese dinero debe ir a una cuenta separada o sea tú tienes que abrir una cuenta ir al banco ir a abrir una cuenta y decir quiero abrir una cuenta que no gane intereses para poner este dinero eso es lo que dice la ley y créeme decirte que en Orlando la hacen cumplir ahí abajo no en el sur no pero aquí sí sabes cuándo es que te vas a dar cuenta que que debiste hacerlo como como dice la ley cuando tengas que votar al inquilino y lo lleves a un proceso de eviction vas al eviction el juez te pregunta sí señora dígame muéstrame la cuenta donde usted tiene el depósito la cuenta separada donde se tiene el depósito de su inquilino dice ok sí ese depósito no puede ir a cualquier lado ese depósito tiene que ir a una cuenta especial separada no, no lo tengo ok vuelva cuando la tenga porque si no no va a proceder el desalojo aquí lo hacen cumplir allá en Miami no lo hacen cumplir todavía igual hay que hacerlo entonces es una opción la otra opción es lo mismo que la anterior pero ponerla en una cuenta que gana intereses me siguen igual es una cuenta separada pero esta si gana intereses el problema aquí es que vas a tener que repartir centavos que va a ser un problema en dolor de cabeza con el inquilino y la tercera opción que es la que vamos a subrayar para los dos exámenes ahí se me ha subrayado un poco de la segunda pero no es solamente la tercera opción examen de estado y del curso la tercera opción es usar el dinero pero tienes que poner una fianza acá se le llama bond fianza cuando escuchamos que han detenido a una persona y dice salió bajo fianza eso se llama bond aquí bond y dice si tú vas a usar el dinero tienes que tener un bond se llama surety bond en el examen del estado van a encontrar la palabra fianza en español y en el examen de la clase van a encontrar la palabra bono de garantía la palabra correcta es fianza bono no tanto pero así va a salir examen de la clase va a salir bono de garantía y en el examen del estado fianza y en los dos surety bond en inglés no cambia tienen que poner un surety bond por el monto del dinero recibido o 50 mil dólares lo que sea menor sin subrayar vamos a leer si el si es el corredor el que recibe el dinero por alquileres o depósitos a nombre del propietario este dinero se debe depositar en la cuenta de plica y llevar un registro de dichos gastos si la propiedad alquilada es vendida esto es muy importante no para examen porque no va a venir en ningún examen pero para su conocimiento si una propiedad alquilada es vendida el vendedor que es el antiguo dueño deberá entregarle al comprador que es el nuevo dueño los depósitos de garantía el alquiler pagado por adelantado el día del cierre se acuerdan yo recibí a ese señor un mes de depósito y el último mes de renta bueno el día que cerramos yo ese dinero se lo entrego al nuevo dueño y es muy importante que ustedes sepan esto que el nuevo dueño está obligado por el contrato que estaba firmado el contrato de alquiler ¿qué quiere decir esto? que el inquilino no tiene que preocuparse si es que tiene un contrato escrito de que le vayan a subir la renta o que lo vayan a votar antes de que se le venza su contrato no tiene por qué preocuparse y aquí les voy a dar una una sugerencia que quiero que la transmitan a todo el mundo cuando hablen si tú eres inquilino el más interesado en tener un contrato escrito eres tú como inquilino porque si se vence tu contrato y no se renueva y renovarlo significa hacer un nuevo contrato no hacer un adendo hacer un nuevo contrato si tú no haces eso como inquilino vas a pasar a una tenencia mes a mes se llama month to month y en esa tenencia la ley dice si el dueño te quiere votar solamente te tiene que avisar con 15 días de anticipación y te vas y te tienes que ir del mismo modo si tú te quieres ir antes del mismo modo tú también puedes avisarle tan solo con 15 días de anticipación y te vas pues yo te pregunto ¿quién está más en en estrés si me avisan 15 días que ya se va el inquilino o yo le aviso al inquilino que se tiene que ir en 15 días el inquilino porque yo no me puedo mudar en 15 días el dueño pues últimamente tiene su casa donde vivir esa es una casa que la alquila lo peor que le puede pasar al dueño es que la quede vacía que no es tan grave pero entre entre el inquilino y el dueño quien está en mayor estrés es el inquilino y le digo no saben la cantidad yo me atrevería a decir que más de un 80% de los alquileres cuando pasan del segundo año ya no se hacen por escrito y es un error para el inquilino es un error porque ahí sí si el dueño vende la casa te puede decir mira sabes que estoy vendiendo la casa te vas en 15 días legalmente puede ser ¿hay alguna ley que le dé prioridad al inquilino para comprar esa casa si se pone en venta? ok es una pregunta interesante ¿hay alguna ley que sería la ley de arrendadores e inquilinos de la Florida la que les recomendé leer ahí tendría que decir si es que hay algo de eso tendría que decirlo ahí no lo hay aquí no hay ningún privilegio para que el inquilino tenga que ser la primera opción de compra no el inquilino no tiene ninguna opción ningún privilegio de compra por ser el inquilino es uno más te digo todavía peor si tú dejas de pagar te votan oye pero yo tengo niños pequeños te votan oye pero yo estoy enfermo te votan oye pero yo soy anciano te votan en nuestros países hay leyes que dicen no tú a una persona con niños no lo puedes votar no tú no puedes votar a una persona enferma el juez dice que se quede acá no acá ahí sí es capitalismo puro ¿sale y sale? sí 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 todas no lo quiere arreglar no lo quiere arreglar o se contraste y se ha quedado y es eso que no lo quiere arreglar vamos a hablar de esto si la propiedad tiene un problema como por ejemplo el mold acá todo le llaman mold también acá todo es todo es de de drywall que es compres es compres materiales comprimidos y qué sé yo se pudren se mojan empiezan a ponerse negros y a todo lo que sea hongo le dicen mold ¿no? como que un fantasma mold ok y también es cierto que acá uno que el aire dentro de la casa es mucho más contaminado que el de fuera de la casa es por eso que yo siempre le digo en el primer día ¿se acuerdan? si me van a vender una propiedad tienes una propiedad nueva ¿se acuerdan que le decía? mi requisito es que sea nueva yo quiero ser el único que respiraba ahí no siempre pude hacerlo así pero cuando lo pude hacer ya lo empecé a hacer así como una como una regla porque acá esto de las alfombras esto es esto es veneno y acá estamos respirando este aire durante nueve horas todos los días y quién sabe qué estamos respirando estamos respirando los los microbios de todos porque este aire no es de acá este aire es de todo el edificio porque si no lo podríamos controlar de aquí y no lo puedo controlar de aquí ok hay una cuando yo estudié psicología hay una parte de psicología organizacional que se estudia todo eso en el edificio del enfermo del enfermo se trata también de las personas que toman pero se los sirven claro en el rendimiento del trabajador claro entonces otra razón más para comprar una casa nueva si tú tienes niños pequeños por ejemplo tantas alergias que hay acá tanto asma y qué sé yo cosas hay que tratar de cuidar el ambiente bueno tema aparte qué pasa si en la propiedad se descubre algo peor le voy a contar una historia que nunca le he contado en clases esta muchacha se muda a una propiedad nueva nueva un apartamento nuevo un edificio bien y empieza a sentir un olor a algo muerto algo muerto como si se hubiera muerto algo adentro de tu casa esa pestilencia y entonces se queja con el edificio y no saben qué es pero por qué qué es qué pasa en las paredes qué hay acá que huele tanto a algo descompuesto sabes qué fue el mueble su mueble que había comprado era lo que apestaba yo me no me acuerdo lo que contó que había adentro pero su hermano fue el que se dio cuenta no aquí de aquí es que está saliendo este olor del mueble la pobre propiedad no tenía nada era nuevo pero ya venían los del edificio miraban y nada y daba con nada y él no sé le voy a preguntar le voy a escribir para preguntarle y el mueble que había puesto porque es un bonito ejemplo el sofá es el que estaba haciendo que todo esté apestando esa es una anécdota pero si en tu casa por ejemplo pasa que las cosas de plata se empiezan a poner negras y hay un olor como a huevos podridos que es un olor típico de azufre esa propiedad tiene un problema que se llama drywall chino así se le bueno todo viene de China como bien dice José pero ese se le bautizó así Chinese drywall pero todo el drywall viene de China pero ese es el como ese también se le dijo Chinese drywall entonces el Chinese drywall fue un problema que nos afectó durante los años 2009 2010 2011 porque se construyeron muchísimas casas nuevas con ese material podrido que se yo que habrán juntado para hacer esas paredes de drywall que se yo que habrá que basura habrán juntado que hacía que todo en la casa se ponga negro y apeste ya voy termino y te doy la palabra mira y la gente decía que se empezaba a darle tos etcétera yo no sé si eso se verá verdad o no porque mucha gente se aprovecha de la situación también se resbaló un poquito ya se dobló el cuello tú sabes que eso también pasa bueno entonces el remedio para eso es tumbar la casa abajo dejarla en palos y forrarla de nuevo por dentro prácticamente esa casa no sirve para nada nada para nada y qué pasa si tú estás viviendo en una casa así vamos a olvidarnos del mall esto es más grave es un arrendamiento yo soy el inquilino y mira pasó esto pasó esto una casa nueva me la alquilaste y pasó esto entonces ahí la propiedad no funciona para que tú vivas segura por lo tanto tú puedes después de informarle por escrito al inquilino eso es muy importante por escrito si tú se lo dices por teléfono no vas a tener prueba de que ya pasaron los siete días de plazo si tú se lo tienes que decir por escrito que la propiedad no tiene aire acondicionado que la propiedad apesta por esto y todo se pone negro él tiene siete días para arreglarlo y si no lo arregla en siete días tú tienes el derecho de romper el contrato e irte tienes el derecho así funciona siete días de plazo no no pero tú puedes darte cuenta de cualquier de cualquier en cualquier momento el punto es que tú le comuniques por escrito te das cuenta porque tú te sí sí claro tú te puedes dar cuenta en cualquier momento pero a partir de que tú te das cuenta tú tienes que avisarle por escrito y a partir de ahí la ley le da siete días al dueño para reparar la situación o si no se puede reparar tú tienes el derecho de irte coro estaba primero perdón ya voy no un email un email por escrito aquí no sé a ver sigue por favor no no está bien dale se llama radon gas radon radon gas es uno de ellos que sale de basura no 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 es otra cosa es un gas natural que se sale entra a la casa por las por las fisuras de la foundation de los cimientos si te digo te miento habría que analizar los los de radio pero te digo es bastante improbable que te justo te caiga a ti y justo si abres las ventanas no le va a pasar nada a la casa te digo no se me había ocurrido pero efectivamente acá el agua puede estar contaminada cómo saberlo llamar a la ciudad y decirles ustedes tienen problemas con el agua porque cuando hay problemas con el agua yo te dice miren durante estos días por favor no tomen agua de la de la canilla te lo dicen pero esa sería la única forma de yo enterarme si ya se sabe que el área tiene problemas ya yo evito evitaría evitaría hacer eso sí el arrendatario maría es el inquilino para decirle a todos está muy bien tú lo dijiste bien así es o sea hay situaciones graves o menos graves que les permitan al inquilino decir esto es grave para mí y está pagando por esto y romper el contrato o de pronto el inquilino no puede ser algo mínimo y aunque no se lo hayan arreglado romper también el inquilino hay que leer la ley para que tú veas de qué criterios estamos hablando el criterio es que la propiedad no sea vivible si por ejemplo la propiedad no tiene agua caliente es motivo de romper el contrato si por ejemplo tengo el microondas dañado no no la cuenta un ruidito permanente de repente está en su cabeza está sonando en su cabeza tiene hambre dile no sale sale donde ahí sí 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 Stephanie o Isel aquí hay otra pregunta en caso de que sea Víctor y que sea el propietario que quiera sacar al inquilino porque se dio cuenta por ejemplo que esta persona está pasando de droga ok te voy a poner un caso más sencillo ahora Isel nos dice y que pasa al revés que pasa por ejemplo si yo le había dicho a mi inquilino no permito mascotas en mi casa y yo me doy cuenta que tú tienes un perro no 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 yo se lo pongo en el contrato en el contrato va a estar en el curso de venta ustedes van a aprender a llenar el contrato y hay una parte específicamente que dice pets yes o no o sea está blanco y negro eso no se va a quedar por el aire nunca entonces si el inquilino trae una mascota que por contrato no debió traer porque ahí no se permitían mascotas yo no de visita es otra cosa de visita es otra cosa pero que viva hay una mascota yo como dueño landlord también le escribo al inquilino y le doy siete días para corregir esa situación son siete días para cada lado cuando se trata de incumplimiento de contrato o de daños de la propiedad que hagan invivible la propiedad o que pongan en riesgo la salud de los que están viviendo cuando el cuando el problema es falta de pago es otra cosa ahí no son siete días ahí son solo tres cuando el problema es falta de pago el inquilino tiene tres días para irse cuando un inquilino te deja de pagar normalmente vamos a suponer que la renta se tenía que pagar los días primeros vamos a suponer porque tú puedes hacer el contrato el día que te dé la gana tú puedes pagar los trece puedes pagar los dieciocho puedes pagar el día que tú quieras puede empezar a correr tu mes se acostumbra por por costumbre vale la redundancia darle cinco días de gracia al inquilino se acostumbra no es que la ley te lo obligue sino que es como la costumbre del día que se tiene que pagar el alquiler se le da cinco días de plazo y durante esos días él puede pagar sin penalidad entonces cuando pasan esos cinco días de gracia ya el sexto día está en mora tú le vas a cobrar un late fee pero también le tienes que poner un papel en la puerta que se llama three day notice three de tres tres días notificación de tres días donde le dices que no te ha pagado y que por favor desocupe la propiedad en los próximos tres días o pague o se va si te vas no te cobro nada eso es lo que dice el three day notice mira ¿sabes qué? vete no pasa nada si si tú haces eso el inquilino más probable se va a asustar y va a pagar pero también te va a servir para algo para poder iniciar el proceso de eviction porque si no tienes el three day notice no arranca el proceso de eviction si tú esperas tres semanas para poner el three day notice tienes que esperar 21 días más los tres días para poder empezar el proceso de eviction uno cuando es landlord tiene que ser frío no puede haber pobrecito no puede haber amistad con tu inquilino porque la naturaleza humana la relación se empieza a relajar en el sentido de que ya te paga siempre tarde ya te paga siempre cuando te debería pagar el primero ya te está pagando los 15 ya después te está pagando los 28 ya después te está pagando mes vencido ya te está pagando el mes anterior y así no era y ahora ya te debe un mes y te paga ya te está debiendo mes medio mes y medio mes y medio eso no puede ser así entonces three day notice y rápido aquí se respeta mucho profesor el contrato y cuando vence cuando ahora eso de aplicar por ejemplo faltan cinco meses para que venza mi contrato para comprar una casa salir se estila de que las personas tienden a salir de una casa aquilada y entrar a la casa nueva en esos lapsos en ese lapso que se va a vencer el contrato ahora pero se ha visto el caso de que alguien adere y diga bueno si yo dejo de pagar todavía me faltan cinco meses para finalizar este contrato pero yo me quiero ir porque hay una cláusula que dice que si tú te vas antes o etc tienes que pagar una penalidad de dos meses ahora que pasa si este individuo o el inquilino simplemente no paga le avisan que tiene tres días para irse y se va se va pues se va no pasa nada no pasa nada simplemente se va se ganó seis días se ganó ocho días cinco de gracia y esas penalidades etc quedan duros no claro las puede cobrar pero también hay que ver que es más caro la lavada o la camisa más caro va a ser contratar un abogado tú vas a ir donde un abogado y te va a decir mira para eso mejor no hagas nada no te va a salir a cuenta pelearte por ocho días de renta fíjate que dicen los abogados que es preferible un mal arreglo que un buen juicio así que hay que tener siempre eso en mente y ver que muchas veces es mejor perder un poquito y salirte de esa situación que enredarte en un proceso legal por unos centavitos así lo pensaría quizás el dueño el dueño claro se fue está bien perdí entre comillas un poquito está bien es parte del negocio y a nivel de credit a nivel credit no creo que le puedas hacer nada no creo que si se va así rápido no creo si se vaya a eviction ya puedes hacer otra cosa espérame un segundo que Winder tenía su mano levantada si no hacen el contrato el contrato lo vas a hacer tú o el developer la compañía de título lo que hace entra a partir de que recibe el contrato aceptado por las partes y de ahí se pone a hacer todos los papeles todos los análisis y las investigaciones de título y gravámenes y se busca a quien le debe la propiedad todo todo coordina con el lender para llegar al día del cierre entonces la compañía de título no hace el contrato sino que con el contrato en la mano a la compañía de título le llega el contrato y con ese contrato trabaja pero si entonces la compañía de título no se mete en nada en lo arrendamiento es importante saber solamente se mete en las compras y ventas el arrendamiento lo hacemos nosotros también el contrato y todo ahí no hay compañía de título no el abogado no redacta el contrato el contrato ya está redactado nosotros usamos formas formatos que llenamos los espacios en blanco quien es el dueño quien es el inquilino la dirección de la propiedad es todo para fill in the blanks eso es lo que hacemos nosotros pero pero contrato ya está ya está redactado es un es un contrato estándar digamos si que bueno si miren tú querías ir al comentario adicional que la persona que incumple en el estado del arrendamiento va a tener una afectación porque aquí todo tiene una una coletilla si esa persona más adelante quiere rentar hoy día los arrendadores están exigiendo una carta del arrendamiento anterior para ver cuál era la condición de esa persona en su proceso de pago y entonces finalmente si la persona se va como dice en Venezuela dejaron el estera y no y con la pabulla en la pata como decimos allá cuando vas a volver a arrendar te van a perder esa referencia no vas a conseguir eso por lo menos no lo vas a conseguir actuar como debe ser la trampa la empresa no funciona porque siempre se va a afectar todo queda marcado todo queda marcado lo que está dentro de los sistemas y lo que no está también si deme el nombre y el teléfono de su antiguo landlord es que ya los formatos no hombre el teléfono ahí perdiste ya gracias por eso imagínate ahora vamos a subrayar algo para el examen del estado que dice que el arrendador o landlord debe informar dentro de los 30 días donde se mantendrá el dinero entonces el arrendador o sea el dueño tiene que decirle a su inquilino mira tu dinero se encuentra en una cuenta en el banco tal cuenta número tal así se supone que la ley debe decir que uno le debe decir según la ley al inquilino muy poca gente lo hace uno recibe el depósito lo mete en su cuenta se lo gasta y chao claro que lo puede exigir claro que lo puede exigir pero nadie nadie pide lo que no conoce claro en este en este caso estamos hablando de del inquilino y del alquiler en otro capítulo trataremos la compra claro exactamente ahora cuáles son las responsabilidades del arrendador mantener la vivienda de acuerdo y en cumplimiento con los códigos de construcción y salud suministrar calefacción y agua caliente mira que curioso que en florida no diga aire acondicionado no dice calefacción y agua caliente servicios de exterminación recogida de basura pero los puntos dos y tres se pueden eliminar si así lo establecemos en el contrato no hay que subrayar nada aquí o sea yo no tengo que ir a recogerle la basura a mi inquilino por contrato obviamente eso eso lo hace la ciudad pero no es práctico es como voy a ir yo a recogerle la basura al inquilino que es como a mi carro voy y le recojo las bolsas no es práctico si yo aliquilo una casa la ciudad se encarga de eso por eso dice que es en unidades single family o duples adelante coro ya que haga incómoda la vida de uno porque tiene un cochinero y va a su ajá ok tengo tengo ese esa esa experiencia de de coro moto dice coro qué pasa si el problema no es de la casa casa está bien pero el vecino es una persona con la que no me llevo bien bueno el dueño no tiene la culpa o sea eso no sería una causal para que te devuelvan tu depósito no sería una causal según la ley eso no sé tendrías que perder tu depósito para poder irte a otro lado o perder para ganar no señores si el arrendador no planea hacer ningún reclamo contra el depósito de garantía debe retornar el depósito de garantía dentro de los 30 días subrayen eso para el examen del estado o sea el dueño después que termine el contrato no necesita devolver el dinero tan rápido 15 días tiene para devolver el dinero esto es para el estado examen del estado ahora si el arrendador para examen del estado también planea hacer un reclamo tiene 30 días para hacer el reclamo contra el depósito de garantía mira no te lo he devuelto porque estoy planeando hacer un reclamo si te vas a planear hacer un reclamo todavía tienes 15 días más 30 días y si el arrendador hace un reclamo el inquilino tiene 15 días para responder a la objeción si nos ponemos a hablar de los depósitos de garantía vamos a tener mucho tiempo para hablando y no vamos a llegar a diferentes conclusiones vamos a llegar a la misma conclusión que le voy a decir ahora alguien va a perder siempre algo alguien va a perder siempre algo o el dueño pierde algo o el inquilino pierde algo ¿por qué? porque te voy a poner una cosa muy simple cuando tú le entregaste la casa a tu inquilino la casa estaba limpia pero limpia es limpia dentro de la dentro de la estufa estaba todo limpio no así por encimita las bañeras estaban limpias no tenían residuos de jabón y esas cosas eso está limpio la mayoría de tus inquilinos te deja la casa mal puede ser que todo funcione pero ya la limpieza esa cuesta 150 dólares una limpieza profunda para entregarle la casa al próximo inquilino eso se lo tendrías que descontar del depósito de garantía está todo tu derecho yo te lo entregué limpio no te estoy diciendo que esté roto no yo te lo entregué limpia esto no está limpio lo pagas tú o me la limpias tú o lo pago yo si te la limpian ellos igual va a quedar mal porque ya no le importa ya se están yendo entonces ¿cómo se arregla esta situación? en el contrato al principio se escribe que va a haber un cleaning fee de 150 dólares descontados al final del contrato a mí no me interesa si me la dejas limpia o sucia yo igual te voy a cobrar 150 dólares de cleaning fee si lo pones en el contrato ya está el problema es cuando no lo pones en el contrato y dices mira tengo que limpiar la casa no pero si estaba limpia no pero no está limpia no pero si estaba limpia que la limpio yo claro no 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 ahí ya está 150 dólares cleaning fee ahora que está llena de huecos porque colgaste 50 cuadritos chiquititos o sea arregla la pared ¿no? tú puedes decir bueno eso no está tan grave eso yo lo resuelvo con 50 dólares pero ya son 50 dólares más más 150 la limpieza ya van 200 y así y así entonces si el landlord no se quiere hacer problemas se come esas cosas de su depósito o también pasa lo contrario el landlord ya se pasa de vivo y le quiere cobrar mira la reforma está sucia las paredes están sucias pero tampoco porque la ley dice que cuando uno entrega la casa está bien que haya un normal wear and tear wear and tear o sea como uso uso normal de las cosas un deterioro normal la pared no puede estar pristina tiene que alguien alguien por ahí pasó y rayó con con una caja que estaba cargando son pequeñas cosas o si hay niños pues hay manitos por ahí más o menos o sea no puede estar exactamente igual pero hay gente que te dice mira si lo escribes en el contrato la propiedad me la tienes que entregar exactamente igual como te la entregué limpia y pintada recién pintada bueno está en el contrato el contrato es la ley entre las partes si tú firmaste que la ibas a entregar pintada te toca pintarla o yo te voy a descontar la pintura de tu depósito lo que quieran pero pónganlo en el contrato lo que va a pasar en el día de entrega pónganlo en el contrato la hoja de móvil es excelente porque te hace la infección por el por el la persona le está metrando y le va a seckeando todo así le va a seckeando todo y le va a seckeando cita y eso se le falta eso se llama un walkthrough exacto eso se seckea todo y actividad eso se va a decir que tienes que enterar la hoja la hoja de walkthrough que es la hoja del recorrido que te dice paredes es dishwasher y te ponen todas las cosas eso es buenísimo y hay que también ponerlo en el contrato si tú lo vas a decir mira tú quiero que las paredes estén recién pintadas tienes que ponerlo y sé ellos te cobran todo el depósito ellos te cobran todo el depósito se cobran el clínico se cobran todo todo es una comunidad de renta se están pasando de vivos yo creo imagínense que nosotros yo recuerdo que el apartamento lo dejamos pero lo que necesitamos nunca hicimos vuelvan a salir y ellos se cobraron todo 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 y aún así nosotros tiramos fotos cuando digamos que son abusivos también o sea como te digo hay los dos extremos ¿no? hay que tener en cuenta qué renta el community es ese para para evitar más lo que te cobran el cínico el inquilino tiene derecho de ir con un abogado claro eso es un eso es un small claim court small claim courts que es algo más rápido pero igual es la molestia ¿no? muy bien terminación de contratos si cualquiera de los dos arrendador o inquilino incumple el contrato de arrendamiento el contrato puede ser cancelado si la falta no es corregida dentro de los siete días de haber recibido la comunicación por escrito ya lo dijimos si la infracción es el incumplimiento del inquilino en pagar la renta entonces el plazo es de tres días primer paso en el proceso de desalojo el inquilino debe ser notificado por escrito por el arrendador en donde se le comunica que pague la renta en los próximos tres días o de lo contrario desocupe la propiedad este aviso puede ser enviado por correo puede ser puesto en la puerta de la vivienda que ocupe el inquilino y es aconsejable que cuando el arrendador coloque el aviso en la puerta del inquilino esté acompañado de un testigo ahora puedes tomar fotos mandarlo por whatsapp hay muchas cosas que pueden servirte de una prueba que eso estuvo puesto desde tal día a tal hora puede ser no a mí no me digo nada si acá estoy con una foto que te la mandé por whatsapp y dice que tú la viste hay más formas de constatar porque como son tres días para que tú puedes empezar el proceso se puede decir no a mí recién me pasan dos días según yo son dos días se puede saber bien y ahí vamos a terminar con el capítulo 7 vamos a tomarnos nuestro 10 minutos de intermedio y regresamos para el capítulo 8 con el capítulo 8